Ella durmió a calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Un tiempo atrás pensé en escribirle Y nunca surtí las trampas del amor De aquel amor, de música ligera Nada nos vibra, nada más queda Nada más No enviaré cenizas de rosas Y pienso evitar un roce sin grito De aquel amor, de música ligera Nada nos vibra, nada más queda Nada más Nada más queda Nada más queda Nada más queda No enviaré cenizas de rosas No enviaré cenizas de rosas